Si el mundo no es suficiente para ti y quieres venderlo todo, estás por escuchar el programa correcto. Con licencia para vender. Aquí aprenderás cómo llevar las ventas de tu negocio tecnológico al próximo nivel. Entrevistas a expertos, emprendedores y muchos consejos prácticos. Conducido por Jorge Zamora. Bienvenidos. Auspicia. MSI Consultores. Que se llama Con Licencia para Vender. Hoy día quiero en este episodio explicarte un par de cosas súper importantes sobre cómo hacer follow up. Cómo hacer seguimiento. Bienvenido a este podcast. Hoy día entramos en materia en este tema tan relevante. Cómo hacer follow up. Antes de partir quiero recordarte y por eso es bueno que ponga la publicidad aquí porque si no se me olvida hablar de esto. Si quieres aprender cómo usar chat GPT o inteligencia artificial para vender tus proyectos de tecnología, entonces ingresa a vendetecnología.com.ai. Debería ser IA, ¿no? Porque es en español. Pero medio cursi que yo. Ahí. Vendetecnología.com.ai. Bien. Y ahí vas a participar. Te vamos a invitar a las clases que estamos haciendo, a los talleres que estamos haciendo con Ricardo, uno de mis socios, sobre cómo usar chat GPT para mejorar tus reuniones con clientes y así cerrar más negocios. Bien. Entonces. Ah, y el último. Aquí también, recordatorio. Que está por salir pronto. Mi nuevo libro que se llama Los 7 pecados de los vendedores de tecnología. Esta es una reedición completa. El 80% del contenido es nuevo del libro que publiqué en el 2015. Y tiene un montón de material actualizado. Ha cambiado muchas cosas entre el 2015 y este año. Así que pronto voy a tenerlo ya disponible para la venta a un precio ridículo. Especialmente a los auditores de este podcast. A un precio ridículo. En la versión digital para que lo puedan descargar, leer, estudiar y por supuesto saquen ideas. Así que atento porque pronto voy a avisar y ya vas a poder comprarlo a un precio especial para auditores de este podcast. Bien. Entremos en materia. Cuando hablo de follow up, ¿a qué me refiero? Me refiero a que todo el esfuerzo de venta siempre va a pasar necesariamente por estas tres etapas. ¿Y qué son? Primero, el sistema de prospección. Un sistema, es decir, una serie de actividades que se repiten en el tiempo para prospectar. Segundo, un sistema de conversión. Es decir, una serie de buenas prácticas que se repiten en el tiempo de forma sistemática. Por eso se llama sistema para convertir esos interesados en clientes. Un detalle es solamente recordar que la prospección consiste en convertir un desconocido en conocido y luego en interesado. Cuando ya es un interesado, tenemos un lead y entramos en la conversión. Y después tenemos un sistema para hacer follow up, que es básicamente una serie de actividades repetitivas que generan que esos clientes que no compraron, compren cuando estén listos para comprar. Bien. Entonces, hoy día voy a tocar rápidamente el tema del sistema de follow up, de seguimiento. Bien. Pero la pregunta es, primero que todo, follow up a quién? Seguimiento a quién? Y aquí voy a abrir un poco el gráfico y esto lo explico porque básicamente lo que hacemos en nuestra empresa es automatizar la gestión de ventas en estos tres sistemas. El de prospección, el de conversión y el de follow up. Como con tecnología, con varios softwares y por supuesto también entrenando a los equipos para que usen estos softwares y la saquen provecho. Entonces estamos en la tercera etapa de follow up y fíjate, vamos a tener un flujo un poquito más abierto, el otro era un poco más general. Y vamos a tener clientes que sí aceptan reunión y clientes que no aceptan reunión. Es decir, lo primero que vamos a tener acá, como puedes ver en este gráfico, es clientes que sí aceptaron la reunión. Si aceptaron la reunión, entran a conversión, cierran, compran, no todos. Los que no compren tienen que recibir educación de forma regular, sistemática en el tiempo. ¿Para qué? Para conseguir lo que llamamos una reactivación programada. Una reactivación programada es una invitación amable, gentil, que enviamos de manera sistemática a todos aquellos quienes avanzaron con nosotros, por ejemplo, hace unos tres o cuatro meses y que por alguna razón no compraron. Y no compraron porque no estaban listos para comprar, aun cuando tú estabas listo para vender. Puede que no hayan comprado porque estaban en auditoría o tenían un contrato con un proveedor que no podían interrumpir o por la razón que sea. Pero no es que estén enojados contigo, no ha pasado nada malo, es sencillamente que no era el momento. Entonces, en vez de desaparecer del mapa, ¿qué es lo que haces? Le mandas información constante, no todos los días, una o dos veces al mes, de manera que alimentes la relación creando valor, ayudando a tu cliente. Y cuando él esté listo para comprar, vas a tener la relación con él. Y aquí está la otra variante que si no aceptó la reunión, por ende, era imposible que comprará. Vimos el caso en que sí acepta y no compra. Y ahora el caso de que no acepta la reunión es de los menos trabajados. Y es también una instancia para nutrir la relación con información valiosa y útil. Por ejemplo, nosotros lo hacemos así. Cuando nuestra ejecutiva de prospección contacta a un cliente y el cliente le dice, no, mira, la verdad es que no es buen momento para que tengamos una reunión. Entonces ella le dice, perfecto, entiendo, Mariano, que no es buen momento. ¿Qué te parece que tendríamos información útil de estrategias de venta, en nuestro caso, para vender tus proyectos de tecnología? Y así cuando estés listo para reactivar la conversación, nos vamos a conocer. Eso es todo lo que tiene que hacer. En general, una invitación así de amable es muy bienvenida. Los clientes aceptan normalmente y empiezan a recibir nuestro material, que tiene que ser de buena calidad, tiene que ser realmente algo interesante y valioso. ¿Para qué? Para que cuando el CRM le diga a nuestra ejecutiva, oye, tienes que volver a contactar a esta persona en seis meses más, por ejemplo, no haya ocurrido lo que llamo el valle del enfriamiento. Que es básicamente que la relación en el primer esfuerzo empieza a desarrollarse, pero cuando yo desaparezco se empieza a enfriar, 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 hasta que tengo que hacer un segundo esfuerzo de venta, en seis meses más, por ejemplo, equivalente al primer esfuerzo de venta. Y eso es lo que no puede pasar, no tiene ningún sentido. En cambio, si es que yo nutro la relación con artículos, con información valiosa, invitándolos a eventos, a webinars, talleres, o incluso eventos presenciales, o incluso un café, o conversar, o mostrarle una actualización de un programa, de una tecnología, de un software, lo que sea, o una demostración, o lo que sea que haga, hay muchas formas, ya entraremos en detalle alguna vez, entonces la relación no se enfría, no se va a cero, sino que se mantiene de manera tal que cuando él esté listo para comprar, bueno, tú estés ahí y hayas formado una relación incipiente, pero relación, al fin y al cabo, y eso permita que cuando esté listo para comprar, entonces tú estés ahí como prioridad número uno. Nosotros decimos que si un cliente parte buscando en Google de nuevo para resolver su problema, quiere decir que no hicimos el trabajo. Nosotros teníamos que estar ahí. Y aquí te hago una pregunta, ¿te ha pasado alguna vez que un cliente te dice, ¿sabes qué? No te invité a este negocio porque no sabía que tú dabas este servicio, o que tenías este servicio? Si eso lo viste alguna vez, que a mí me ha pasado, es porque faltó automatizar este follow-up de manera consistente en el tiempo para que nunca más pase eso. Ahora, ¿cómo hacerlo? Obviamente apoyado en tecnología, y si quieres comenzar a automatizar con nosotros todo este proceso, ¿qué es lo que te propongo? Abre una licencia de Clientify con nosotros, un CRM especialmente diseñado para empresas pequeñas y medianas de tecnología. Funciona fantásticamente bien con ellos. Te vamos a ayudar en el setup, te vamos a entrenar cada 15 días, es decir, este es un CRM asistido por nosotros. Siempre vas a tener un nuevo curso online sin costo y vas a tener una llamada al mes conmigo para ayudarte en la estrategia de ventas y ayudarte a desatascar tus ventas y llevarlas al siguiente nivel. Así que recuerda que si quieres que te ayudemos a automatizar, estamos disponibles para ayudarte con eso. Voy a dejar acá en el link de YouTube indicaciones para que nos puedas contactar si quieres ayuda con esto. Y si no quieres ayuda, no importa, también sabemos esperar a que algún día tal vez necesites ayuda, por ahora queremos seguir agregando valor, construyendo relaciones con contenido útil y por eso estoy haciendo estos podcasts. Así que espero que este video te haya servido o este audio te haya servido. Que saques ideas, como siempre te digo, implementa una, rápido. Un abrazo. Cuídate y nos vemos pronto. Chau, chau. Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con licencia para vender. Un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel. Nos reencontramos la próxima, junto a Jorge Zamora. Hasta entonces. Traído a ustedes por MC y Consultores.